Y la mía es una monja Yo no vendo humo más Dilan, cómprate el Candy Bonk Yo tengo uno, el Mitrox me tiene uno Mitrox, weón, te voy a afunar públicamente Este weón tiene mi Candy Bonk de Twice De hace tres años que lo tiene Tiene mi Candy Bonk de Twice La primera wea que me compré de merch oficial De Twice, ese weón la tiene Y todavía no me la devuelve Y tiene un parlante mío, hace cuatro años A mí no se me olvida A mí no se me olvida el Mitrox Sino un parlante mío, como desde que lo conozco Que tiene un parlante mío Pero bueno, métete el parlante donde te quepa Mitrox Me da igual, me da igual el parlante Ah bueno, vuelvo Mi Candy Bonk de Twice ¿Cómo es posible que yo pueda escuchar K-Pop en mi pieza A mis 23 años, solo, gordo Sin mi Candy Bonk? ¿Cómo es posible eso? Me están privando de un derecho básico Están tocando el timbre, weón Para brindar, mi hijo de mi hijo ¡Voy! Me están tocando el timbre, weón Y ya, weón, estábamos ahí hablando Y el hijo, ese es que no la puedo superar Y mi amigo Tartamudo dijo Está leyendo Lo que tenés que hacer tú Lo que tenés que hacer tú Lo que tenés que hacer Ya, weón Y le dije, no, es que tengo que hacer No, pero, espérate, hijo Lo que tenés que hacer tú Lo que tenés que... Y olvidarte a papá No, pero, hijo, no, no Pero, espera Lo que tenés que hacer tú Es olvidarte a papá Para siempre Claro, es que para ti es difícil Es fácil decirlo Y era un bécil Y al final Lo hubiese salido bien Si... Lo hubiese contado O sea... Y ese guapo El problema de ir a comprar pintura Que el maestro mañana llega temprano ¿Y saben cuál es el problema De que el maestro llegue temprano? Que no tengo la pintura Pues, concha tu madre Entonces, ¿saben cuál es el problema De no tener la pintura Y que el maestro llegue temprano? Que me voy a tener que levantar temprano Yo, concha tu madre Voy a tener que ir a comprarla, weá Mmm... Mmm... A ver... ¿Cómo la pongo? Bueno, el biter se va a la mierda Cuando muestro esto Se va al biter de la mierda Si hago esto, ¿no? Estoy matando al biter Y de a propósito ¡Para! ¡Ahhh! ¡No, re emocionado! Si los buenos líderes La gente no nota su existencia A los no tan buenos La gente les honrará y alabará A los mediocres Les temerán Y a los peores Les odiarán Cuando se haya completado El trabajo De los mejores líderes La gente dirá ¡Qué dirán esto! ¿Qué dirán esto? Si me pare Me anduve aquí así Acabai de mandarte la media frase Está reconcentrado Ahí está el que le gustó El horror Pichichele ¿Por qué se ríe así? Pichichele, culiao Se repite mi historia ¿Qué opinión tiene con respecto al cine? Nada, nada ¿Saben por qué? Porque no le gusta a mi espía ¿Qué me importa lo que tiene que opinar ella? Y sobre todo Porque es mujer Espérate, espérate Espérate, güey Ay, no Yo sé Yo sé Espérate, güey Yo te conozco Te conozco, no voy a ver el chat Te conozco, te conozco ¿Quién es? Freddy Mercury Fuera Ah, no, no sabe volar Sí, ay, oye No sabe volar Oye, qué decir, tonto Ay, no, no sabe No sabe No sabe volar, chat No sabe que tiene que... No sabe volar No sabe volar A ver Pero sabrá ¿Cómo llega ahí, eh? No, no sabe volar Basta Te va a sacar la cresta Ahí está ¿Cómo eso? ¿Te podías mandar una frase del Bridge? Abre melano No sé El Bridge nunca dijo nada Abre melano Abre melano Abre melano Ahí son los de pana, culiao Alguien tiene el... ¿Escucharon el... ¿Escucharon el...? ¿Escucharon el...? ¿Era de voz? ¿El recto de voz poja ¿Lo escucharon? ¿Lo haré? ¿Qué? Esto... 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 Cuénteme hoy día, ¿cómo está el día de hoy? Cuénteme a los niños, ¿cómo está el día de hoy en el circo? Uy, ese día, ese día que, me dio una gana de ir a... Ese día estaba gritando muy fuerte. ¡El circo estamos pasando por un mal momento! ¿Qué? ¿Por qué estamos pasando por un mal momento, Moicito Chico? ¡Nadie ir al circo! ¡Los niños ya no les gustan los payasos! ¿Por qué suena así su voz, Moicito Chico? ¡Hijo de presión! ¡Hijo de presión! ¡No te lo puedo creer, weón! Editaste un video entero, lo subiste a YouTube, lo metiste en el Premiere y todo video para delantero verlo hasta el final. Solamente para ponerme un troleo cronco, weón. Mira, no te voy a banear. Te lo ganaste, hijo de puta, yo te iba a banear. ¡Ay, ya no! No, no. Me voy a sacarlo, dios. ¡Pero y si puedo ir a... ¡Ah, concha tu madre! ¡Ah, que lo amado! ¡Pero me escapo, po! ¡Ah, me escapo! ¡Me atapo! ¡Me atapo! ¡Ah! ¡Qué vergüenza! A ver, Aldo gime. ¡Ya, pero! ¡¿En serio?! ¡Me entiende, me entiende, por favor! ¡Ya! ¡El que era Poppy! ¡Popi, Poppy! ¡Viejas! ¡Con una lana! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Noventa y cinco! ¡Listo! ¡Toma la foto, mierda! ¡Conche tu madre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, muéstrame una tetita, que quiero una tetita! ¡Real! ¡Conche tu madre! Oiga, profe, está lloviendo afuera y se está mojando la ropa. ¡Me la mete! ¡Qué! ¡Qué! ¿Qué? ¿Qué? ¡Favimat 50! ¡La upla no se puede! ¡Está en paro! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ordinario! ¡Malandrín! ¡Delincuente poca monta! ¡No! ¿No se murió? ¿Murió? ¿No se murió Clipe Pino? ¿Murió porque no subió video? ¿Hace cuánto que no subió video? Hace siete días, o sea... ¡Siete días, culiao! ¿Cagó la carrera de Clipe Pino, güey? Sí. No, cagó nomás, güey. ¡Murió Clipe Pino, coche! ¡No, ya, ya, ya! ¡Esta güey reacciona! ¡Una acción a Clipe Pino! ¡Por fin manejarte cómo está esa güey! ¡Cállate, güey! ¿Qué haces Clipe Pino? ¡No, lo quiero mucho! ¡Hueón! ¿Clipe Pino se muere hoy día tan afunado, güey? ¿Te imaginas ahí llegando? ¡Hueón! 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 En dos días más de verdad se muere Clipe Pino. ¿Pero quién murió porque entró a Cláter? ¡Oh! ¿Qué edad tiene Clipe Pino? ¡Catorce! ¡Uy! ¡Un brasileño, güeyón! ¡Pero concha de tu madre! ¡Me salió feliz! ¡Hueón! ¡Me salió feliz! ¡Vamos! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos, güeyón! ¡Me salió pelea con Chino Barber! Me voy a mimir ¡Uh! ¡Mielicu! Ya me aprendí la tabla del 7 Tu mamita en cuatro y tu honor en el recrete Popi, 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 popi Humildad al 100% flexiendo tricot No consumo moli y tampoco tomo alcohol Porque tu mamita es mi droga y tu lámido Y me deja en coma Va corte, me gusta, va y me deja como piedra Se pone peligrosa como piedra ¡Ereo! 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 ¡Oh! ¡Ahora gana! ¡El mejor! ¡Puta madre! ¿Ahora gana el mejor? ¡Gana vota, no! Pero es que pensé que iba a chubar con los cables y caía derecho Ahora gana el mejor, aquí voy Uy, bueno, clipepoide